El ángulo formado por la tribuna José María Delgado y Porte, lo que sería América y Ante el Estadio Centenario. Corner que la punta derecha con pierna cambiada va a levantar el futbolista Camilo Cándido. Solo en contra para el portero. La pelota cortita para Maxi Cantera. La aguanta Cantera. Entró nadie, arremata, rebota, toma Cándido, tiene el tiro. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional de Surba Cándido! ¡De Cachetaba Cándido! Arrojó la pelota en forma violenta que potencia excelente dirección. Allá en la parte alta del parante derecho. Intercesión con la horizontal. Y a los nueve minutos, después de un córner, por segunda vez levantan el partido Camilo Cándido. Hay una linda evolución, pero la pelota recogida por Cándido. ¡Inapelable! ¡No perdona Cándido! ¡Pasó a ganar Nacional! Aprovechando los errores fatales del fondo de Plaza Colonia, eran tres contra dos. Nadie tomó nota. Renzo López lo perdió. Camilo Cándido lo dejaron recibir. Después el toque corto de Cantera y un remate bárbaro cruzado, imponiendo condiciones nacionales del comienzo. Era más que Plaza, un gol que lo tranquiliza para jugar con más calma el resto del partido. Habitat. ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Está transmitiendo Radio Oriental con canapas tejidos en el continente americano. Estamos con Reduro, más 60, 70, emisoras autorizadas. Estamos con la gran cadena oriental del fútbol. Estamos con www.oriental.com.i para toda la colonia hispano-parlante para los hermanos uruguayos. ¿En qué le ha reestimado, Barakian? Le falta el número, 7, 70. 7, 70, perfecto. Me rezonga usted, me rezonga Nicolás de Guízamo, de Bequito. Vamos a... Bueno, tiro libre que la gente busca y encuentra. Tiro libre que va a tomar el equipo de Plaza. Va por el empate. Amaga Camargo, retrocede. Ya autorizó el juego del partido. Va Camargo otra vez. Levanta centro, se cerró la pelota. ¡Gol! ¡Gol de Plaza, empato López! En el segundo palo vino el centro de Camargo, que fue como en cámara lenta, porque se levantó. Después retrocedió. Vino el centro, el segundo palo. La verdad, no sé por dónde andaban Marichal y Mendes. Y si andaban por el sector de López, estaban medio dormidos. Y López alcanzó la pelota de cachetada. Empató el partido Plaza. Transcurren cinco minutos de la complementaria. Un gol impensado. ¡Están uno a uno! Y sobre todo por lo que había sido la primera mitad, donde Renzo López había sido el único protagonista de una jugada, ataque importante del equipo de Plaza Colonia, que había conjurado Sergio Rochette. Pero el fondo de Nacional entró dormido al segundo tiempo. Creo que es Polenta el que lo pierde. Quedó estático, le ganó por atrás y definió como en el living de su casa. Renzo López empata y Nacional en un problema, porque estaba cómodo, holgado y ahora tendrá que salir a jugar de partido. Hay chequeo el bar, cerramos igual. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce para crecer! Corner que va atuando el argentino Leandro Fernández. Ahí va Fernández, mira el centro, va Marichal, peinó. ¡Estáol! ¡Gol! El Botija Ramírez en la línea, gol de Nacional que será la victoria. Se levanta todo el Gran Parque Central. 45-14, 4-5, 1-4. Los jugadores de Plaza rodean a Cuña. Vino el centro a puro córner, a córner puro. Subió el equipo tricolor. Levanta Leandro Fernández. Se quedan los zagueros. Y el Botija Ramírez, que había entrado muy poco en juego, llegó a tocar la pelota. Le vía, queda descolocado Mele. Un gol que será inolvidable para Ramírez. Le está ganando un partido ultra difícil Nacional. En la hora, en el parque, con su gente, con sus ilusiones. Ramírez, repito, había sido poco habilitado. Y entra en posición de nueve de raza, como nueve de referencia diaria. Y decreta el tanto que a postre, que es lo que va a ser de la victoria. Agónico triunfo a la Nacional. Colgalo Ramírez, colgalo. En el primer palo, la respuesta muy floja del Cebolla Rodríguez, que no logró despejar. Y el quedo de Santiago Mele, acaso perturbado, acechó, arremetió con todo lo que tenía el Botija Santiago Ramírez. Se tiró de cabeza el gol de un Nacional, que se había dibujado en este segundo tiempo. Después del tempranero empate del conjunto de Plaza Colonia, no sabía por dónde entrarle. Y lo encuentra de pelota quieta Ramírez. Y una victoria que vale mucho, pero mucho más que tres puntos. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¿Cuánto estamos? Dos minutos veinte.